Bueno, bajando un poco a detalle, sin comentaros como idea previa, que el presente programa lo que trata al final es de buscar un equilibrio entre la apertura de una participación, pero más amplia y flexible a todos los ciudadanos de hecho. Y además lo debe hacer de una forma que sea estructurada, operativa y práctica, ya que es necesario que dicha participación primero pueda ser conocida por todas, de forma que todos y todas puedan acceder a formar parte de los órganos de participación que luego comentaré. Y todo eso vaya concluyendo en informes propuestas que a su vez deban ser elaboradas o revisadas por el equipo redactor y para su puesta y sometimiento a informe por el consejo de planeamiento y posteriormente por el ayuntamiento. Se quiere decir que el programa se estructura, el que hace estructurar los diferentes tipos de participación, los tiempos de participación y así como los mecanismos o formas. Bajando a detalle, basamos todo esto en el denominado Lantalde, que es un grupo de trabajo que estará compuesto por 60 personas que representarán a asociaciones del municipio y a ciudadanos en general y a ciudadanos en general. Otro foco de participación es la propia ciudadanía en general, que lo podrá hacer de forma permanente a través de la web, a través de las exposiciones y de la propia oficina de atención que comentaba el alcalde. Por supuesto debemos contar con otras entidades afectadas, otras administraciones y los ayuntamientos del entorno y el siguiente grupo, órgano de participación, evidentemente, es el consejo asesor de planeamiento. Bajando a detalle, Lantalde o grupo de trabajo, que quizás es la principal novedad que plantea este programa de participación ciudadana para la revisión del plan general de Becho, estará constituido por 60 personas mayores de edad, entre ciudadanos y ciudadanas, así como representantes de asociaciones del tejido municipal de Becho. El Lantalde centrará su quehacer en las tres fases preparatorias que entendemos la clave de las propuestas finales para la revisión, es decir, estarán los estudios previos, en el preavance y en el avance. El Lantalde estará dirigido por el equipo redactor de la revisión, que deberá traer a las sesiones la documentación necesaria, de forma que este grupo de trabajo, a través de sus opiniones, vaya creando opinión y conclusiones que vuelvan otra vez al equipo redactor para formular las propuestas con que sean necesarias. Para poder acceder a participar en estos grupos, bueno, aplicaremos la web municipal como sistema principal de descargarse las solicitudes y poder enviarlas, así como un correo electrónico e incluso, evidentemente, el sistema ordinaria a través de la SOA en papel. Para seleccionar a los participantes del Lantalde, se estudiarán las peticiones, en primer lugar, de todas las entidades asociativas, a las cuales se invitará directamente mediante carta directa. Estas entidades asociativas, de los que ya he comentado, que formarán el Lantalde, no podrá superar el número de 42, ya que hemos querido reservar un porcentaje también a ciudadanos particulares que muestren interés en participar en este grupo de trabajo. Evidentemente, el Lantalde se constituirá buscando la representación del espectro global de la sociedad de Chotala, y se procurará una representación proporcional, por ejemplo, de ambos sexos, de las distintas franjas de edad, dando cabida a todas las sensibilidades de forma equilibrada, de sensibilidades ambientales, culturales, educativas, deportivas, agrupaciones vecinales, comerciales, de juventud, de tercera edad, de género, como he dicho, de accesibilidad, de inmigración y de labor social. A partir de estos criterios previamente establecidos, y viendo la gente e identidades interesadas en participar, los técnicos municipales, junto con el equipo redactor, deberán elevar una propuesta conjunta de selección de forma motivada, que será presentada para los distintos grupos políticos municipales, para que éstos emitan su opinión e informe, y lo elevemos a la alcaldía, que será quien deba resolver y decidir la constitución final de la acta. Una vez elegidas las personas e entidades que van a participar, el Ayuntamiento se pondrá directamente en contacto con ellos y ellas para convocarles. Si decir, además de esto, que va a haber sesiones formativas abiertas a todas las personas de derecho, para que puedan conocer de qué trata un proceso de revisión en general, qué temas aborda y para qué se hace todo este trabajo. A estas sesiones formativas, los representantes, los miembros componentes del LANTALLE deberán acudir, de forma que las sesiones de trabajo posteriores ya tengan el mínimo de información y formación necesaria para poder hacer una participación clara. Asimismo, en este proceso de participación, otro órgano que es fundamental es el Consejo Pasador de Planeamiento, que dado que lleva ya cuatro años de funcionamiento, se va a proceder a su renovación. Asimismo, abriremos el proceso de solicitudes de las asociaciones, que representando a los distintos grupos de también tejido económico social del municipio, que quieran formar parte en este nuevo Consejo Asesor de Planeamiento. La forma de selección también de los miembros de este Consejo se hará a través de un intento de consenso con los grupos municipales para la resolución posterior por la alcaldía. Y también resaltar, durante todo este proceso, además, la Guardia Municipal recogerá toda la documentación, toda la documentación que se refiera a formación, a información y a propuestas que se vayan realizando durante todo este proceso de revisión del plan general, de forma que cualquier persona interesada pueda acceder, desde un principio, a la evolución de las propuestas que, al final, se vayan sometiendo a votación a lo largo de todo este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!